La directora de la Autoridad de Fiscalización de Control Social de Agua Potable señaló que la capacidad de las represas se encuentran a un 42% y que se tiene almacenado 25 millones de litros, por lo que se atribuye que no se racionará ese insumo. Asimismo afirmó que desde el gobierno municipal se deben elaborar medidas sancionatorias para todo aquel que desperdice este insumo. Si es que no lloviera y si es que podrían bajar los consumos, son dos variables que se consideran, estaríamos asegurando hasta la siguiente gestión. Sin embargo, en este momento lo que el plan de contingencias de EPSA ya está trabajando es el 2024, porque tenemos que considerar que esta época de lluvias que entre comillas está empezando, nos tiene que abastecer hasta la siguiente gestión. Entonces, considerando los pronósticos que tenemos, la cantidad de agua que está embalsada, la cantidad del agua con la que vamos a iniciar la próxima gestión, si no tenemos normativa, no lo vamos a lograr. Entonces, es importante ya ponernos a trabajar no solo para esta gestión, esta gestión ya está concluyendo, nos quedan dos meses, sino también para la próxima gestión 2024. Gracias. 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 Gracias.